nos apoyen condicionalmente y bueno, así como a otras personas también que están atrás de nosotros. Y seguimos nosotros escuchando y disfrutando de lo que tiene preparado en esta noche de La Patria, el Grupo Latidos. La Patria, el Grupo Latidos. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la Zamba y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la esperes de más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Yo tuve un amor lo dejé esperando y cuando volví no lo conocí no lo conocí y cuando volví no lo conocí no lo conocí Dijo que tal vez me estuviera amando me miró y se fue sin decir por qué sin decir por qué Zambita canta no lo conocí No lo esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó que se marchitó